Fíjate, hace un tiempo escuché las palabras del maestro Jim Rohn que decía que debemos aprender a lidiar con las decepciones de la vida. Y en ese tiempo no le presté mucha atención, pero con el paso de los años me doy cuenta de que oye, de verdad que tenemos que aprender a cómo lidiar con la decepción para no caer en ninguno de los dos extremos. Cuando uno es muy adolescente, muy niño, a veces uno es muy creíble, con las amistades, con la familia, si estuviste pareja de bastante joven, no era muy creíble, creía todo lo que te decían, creía que tus amigos nunca te iban a decepcionar, ¿no? Hasta que ¡pam! Llegaba el golpe. Cuando éramos más joven, éramos demasiado creíbles, éramos un poco ingenuos. Entonces con el paso de los años, a medida que vas viviendo experiencias y muchas decepciones, te vuelves muy rígido, muy duro, tu corazón se endurece como una piedra, a tal punto que te vuelves insensible y no crees pero ni en tu propia sombra. Tú lo preguntas a una persona que no cree en nadie, en nada, precisamente porque está llena de muchas decepciones internamente. Se ha decepcionado. Tiene una lista larga, te puede dar muchas razones. Tiene muchas razones para decirte por qué no confía en nadie, pero en cierto modo no es bueno para el alma y el corazón vivir de esa forma porque creas una barrera para evitar la decepción, pero también te pierdes de las cosas buenas de la vida, de la experiencia, de la felicidad. Así como impides que entre la decepción, impides también que entren cosas buenas. Entonces, ¿cómo lograr ese balance para no caer en ninguno de los dos extremos? Ni ser muy ingenuo, ni ser demasiado rígido, duro y insensible debido a los golpes de la vida. Entonces, el punto medio vendría siendo la acción. Por ejemplo, en mi área, en Realty State, tengo muchos clientes que me dicen cuando ven mis anuncios, oye, Timo, te voy a comprar esa casa, voy a comprar ese apartamento, séparamelo, te lo juro por mi mujer, por mis hijos, por mi madre. Yo te la voy a comprar, yo te la voy a alquilar. Quita el anuncio, por favor. Oye, al día siguiente que lo llamen, Mister, ¿está listo? Se desaparecen totalmente. Yo dije, ¿cómo una persona puede cambiar? Ayer me prometió que me lo juraba por su madre. ¿Cómo puedes cambiar tan rápido en 24 horas? No fue que yo me olvidé de llamarlo, no fue que pasaron 15 días o un mes, no. Ni 24 horas y ya cambió de opinión. ¡Wow! Entonces, eso afectaba. Me sentía muy decepcionado en ese sentido, con las promesas de la gente, de los clientes, de las personas. No sé, ¿cómo mantener ese balance? No caer en la ingenuidad y tampoco irse al otro extremo, devolverte demasiado rígido, duro y que tu corazón sea como, como una piedra, que no cree en nada. Entonces, en las acciones, valorar las acciones de las personas y también aportarlas nuestras, es donde realmente vamos, como quien dice, a camuflajear nuestro corazón de no vivir decepcionado de todo el mundo. Porque sin duda, en algún momento de tu vida, tus amigos te van a decepcionar. Hasta tu familia te puede decepcionar porque no te dio el apoyo, no te animó, no te respaldó como tú creías que debía serlo. Un amigo con el cual querías, te dio la espalda, te traicionó. Me empezó a hablar peste de ti y tú te diste cuenta por otra parte. Y yo te digo, wow, esa persona por la cual yo estaba, o tú estabas dispuesto a dar tu vida, o apoyabas incondicionalmente, resulta que hablaba cosas a tu espalda. Entonces, ni qué decir de las parejas, ¿no? Tú te vivías con un futuro con cierta persona y resulta que las cosas cambiaron de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo lidiar con las decepciones de la vida? A mí que van pasando los años, me acuerdo tanto de las palabras del maestro Guillermo dice, aprende a lidiar con las decepciones de la vida porque te van a pasar, te va a suceder, no podemos ser ingenuos y creer que nunca vas a vivir una experiencia como esta. Hoy en día, ahora mis clientes me dicen igual, igual que antes, Timos, yo te lo voy a comprar, reservamela, bájame el anuncio. Tengo el anuncio en bomba, como decimos en las redes, en internet, en las redes sociales. Y yo, bueno, oye, qué bueno, qué buena decisión. Pero hasta que no hagas un abono inicial, hasta que no recepares, no aportes, no podemos hacer nada porque en este país no existe reservación verbal. Y les digo, fíjate, mañana va a ir otra persona, si de verdad te has interesado, hazte presente. Pero no te preocupes, ahí estoy. Entonces, valoramos a las personas por sus acciones. Está bien las palabras, está bien hablar bonito, está bien decir, pero es muy fácil hablar y decir. Realmente donde valoramos a la gente son las acciones, donde hacen, donde dicen, donde se comprometen. De igual forma, nosotros mismos, o sea, nos van a valorar, no por lo bonito que hablemos, sino por las acciones que emprendamos, que nos permitan comprometernos con hechos, no solo de palabras, sino con hechos, de que realmente valoramos o aceptamos aquella condición. Entonces, señores, aprendamos a lidiar con las decepciones de la vida, porque nos van a pasar. Fíjate, como último punto, en base a las decepciones de la vida. Esto me recuerda a un mensaje que vi en las redes sociales de una persona que tenía una pareja o que estaba conquistando, empezando a salir con una persona y decía, desde que dejé de mandar mensajes, desde que dejé de llamar, de proponer, de tener la iniciativa de salir, de buscarlo, de buscarlo, nada pasó. Dejé de llamar, dejé de enviar mensajes y nada pasó. Entonces, es decir, la persona se sinceró consigo mismo. Y dijo, wow, estoy dándolo todo, pero no estoy recibiendo nada a cambio. O sea, no había reciprocidad en esa relación de pareja. Porque desde que dejó de llamar, dejó de proponer iniciativas, dejó de invitar, no recibió, pero dio buenos días. Entonces, si tú estás comenzando una relación en ese sentido, las acciones van a denotar realmente si hay reciprocidad en ese punto. Las acciones son las que van a realmente para demostrar si hay interés, si hay propuesta, si hay valor en ese sentido. Entonces, señores, en algún punto de nuestras vidas nos vamos a encontrar o nos vamos a tropezar por las decepciones. Ustedes tienen que tener en cuenta esos dos puntos, esos pasos importantes. Uno, de que en algún momento te vas a encontrar una decepción en la vida. Y uno, es no tomarte lo personal. Y dos, entender que las personas hacen las cosas o toman decisiones en base a su propia perspectiva. Cada cabeza es un mundo. En base a su lógica, a su punto de vista, ellos tomaron esa decisión que te decepcionó. Quizás no la hicieron con esa intención. Pero si tú lograras entender el punto de vista de la otra persona, te dirías de cuenta la razón por la cual hizo lo que hizo o tomó la decisión de aquello. Puede que no te guste, pero entenderías. Pero no, o sea, no siempre vamos a tener la oportunidad de escuchar la razón de la otra parte o de la contraparte de por qué hizo aquello o por qué hizo o por qué tomó esa decisión. Entonces, independízate también de eso. No puedes tener control de esa cosa. Lo único que puedes tener control es de las reacciones que tengas. Así que no te lo tomes personal. Aprende a lidiar con las decepciones de la vida, como decía el maestro Jim Rohn. Bien, saludos.